Bienvenidos a la comunidad de Trans & Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin, voy a compartir con vosotros mis posiciones en mercados apalancados y también algunos comentarios para la comunidad de Trans & Money sobre novedades. Muchísimas gracias a todas las personas que le dan al me gusta y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que habéis dado al botón de suscribiros. Muy bien, vamos a ver la situación en la que estamos, recordamos, estamos en el gráfico de Binance, BTC o USDT desde el año 2010 y recordamos que estamos siguiendo la media móvil de 200 semanas y hace poco la hemos perdido y la situación en la que estamos actualmente ¿cuál es? Pues vamos a hacer un zoom, estamos en velas semanales y lo que obviamente aquí hay un patrón clarísimo, el patrón clarísimo es que hay altos más bajos y bajos más bajos, por lo tanto tendencia clarísima bajista, eso tenemos que tenerlo claro. Siguiente es que ya hemos comentado en muchos vídeos, estamos por debajo de la media móvil de 200 semanas, 200 semanas, por lo tanto eso también es bajista, hasta que no consigamos y nunca había estado con tantas velas, que de hecho este fin de semana, o sea mañana, vamos a cerrar la cuarta vela por debajo del precio de la media móvil de 200 semanas, si no cambia nada, por lo tanto eso sigue siendo bajista, ¿vale? Total, que en perspectiva estamos bajistas, ahora bien, hay algunas señales alcistas y tenemos que estar muy pendientes, las señales alcistas que tenemos, lo primero de todo es lo que hemos comentado, el triángulo que tenemos aquí ha roto aquí exactamente y por lo tanto el target del triángulo es la base del triángulo que es esta de aquí que nos llevaría a este punto de 24.854, ese es el patrón del triángulo, ¿vale? Después tenemos otro patrón que le llaman el double bottom que normalmente confirma, espera, déjamelo pintar bien porque no he pintado bien, normalmente el double bottom es una W con un rebote de vela diaria para subir, ¿vale? Confirmando que es el fondo del precio, lo podéis ver aquí que os lo ponen en Google, vaya, no tengo que decir nada. Entonces, tenemos estos dos patrones que nos dicen, o todavía no nos lo ha confirmado el doble W y el triángulo podía ser que ocurriera, pero es una posibilidad que el precio suba. Ahora, según mi opinión, tienen menos fuerza estos patrones que la media móvil de 200 semanas que además tiene el IMR por encima y además estamos en este canal bajista, dejadme que lo pinte, a ver si lo puedo poner de otra manera, así, este canal bajista que fijaos que el precio iba rebotando en este canal, ¿vale? Y vamos a conseguir subir otra vez, yo lo veo poco probable, lo veo poco probable. Ahora, en análisis técnico no tenemos que dejarnos llevar por las emociones y hay que seguir los patrones. Entonces, los patrones hay algunos que son alcistas, ¿vale? Lo único que para mí la media móvil de 200 semanas va a marcar mucha resistencia como ya ha ocurrido. Fijaos, si nos vamos a un patrón a velas de 4 horas, fijaos que justamente el precio de Bitcoin tocó la media móvil de 200 semanas, ¡pum! Y se nos cayó. ¿Y hasta dónde se nos cayó? Pues al cuello del W, ¿vale? Que es lo que he comentado aquí en el vídeo, neckline. Vale, entonces, vamos a ver qué es lo que podemos ver aquí. Ahora mismo está totalmente en horizontal, con una variación de precio, si consideramos el pico este, máxima de un 6%, o sea, a 10x sería un 60%. Además, se me ha olvidado comentar esta línea de tendencia local, que también parece, fijaos aquí, que la está respetando, fijaos, en esta zona de aquí. Entonces, yo veo que esta subida no me fío. ¿Hay posibilidades de que podamos romper al alza? Ya sabemos que Bitcoin puede hacer lo que sea, porque, especialmente ahora, que también os quería comentar esto, que hay muy pocas órdenes comparado con lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Ahora aquí tenemos 600 Bitcoins, sí, para aguantar los 21, 500, 21, 400, pero fijaos el resto que está muy flojo. Hay muchos de por debajo de 100 Bitcoins. Entonces, mucho cuidado, no me acabo de fiar yo. De liquidaciones es cierto que hay más liquidaciones ahora de shorts que de longs, de clusters, con pico, pero en volumen total hay más longs. Por lo tanto, no sé qué va a ser más suculento para los market makers si subir un poco el precio hasta aproximadamente 22, 500 o algo así, o llevárselo hacia la baja, si tiene suficiente fuerza para llevarse todos estos longs. Entonces, para mí ahora mismo la situación es que sí que es cierto que aquí se ha movido un 6% y hay un patrón que se puede seguir. A lo mejor, por ejemplo, un patrón podría ser si pierde esta zona de los 21, 300, a lo mejor entrar un pequeño short hasta el rebote al triángulo, ese podría ser uno. No muy seguro, pero bueno, si queréis asumir mucho riesgo y necesitáis hacer trades, yo ese es uno que me plantearía. Pero, ahora pasamos ya a la siguiente sección del vídeo. Ah, bueno, y lo que se me ha olvidado decir, lo más importante de todo, madre mía, claro, nos vamos aquí al corto plazo y ya se me escapaba. Lo más importante, el patrón más fuerte que yo creo que tenemos ahora mismo es el que ya ha ocurrido anteriormente, que es la vela bajista, bandera bajista. ¿Dónde ha pasado eso? Bueno, a ver si funciona o no. ¿Dónde ha pasado eso? Fijaos, en este canal descendente nos ha pasado lo de la vela bajista varias veces. Vamos a considerar, por ejemplo, la situación anterior en mayo. Aquí teníamos la vela bajista, ¿vale? La bandera bajista, que básicamente lo que nos dice es que si se rompe va a ser el mástil, la distancia, y efectivamente fue esta. Y ahora tenemos otra vez, aquí está la vela bajista, o otra vez, bandera bajista, con lo que nos llevaría los 10.000, ¿vale? Ese patrón. Por lo tanto, ¿cuál es mi situación actual? Porque ya os comenté, ahora emocionalmente no estoy neutro y no quiero entrar en trades. Por lo tanto, lo que me voy a ir a lo que yo creo que es más seguro, y para mí es los 19.775, que es por debajo de los 20.000, y sacarle sobre los 19.175 el take profit y zona de stop loss sobre los 20.300, que es eso creo que es lo que tengo, ¿no? A ver. Entonces, me voy a sacar un momento, 19.175 y 20.276, exacto. Y ahora de momento tengo 0.20 bitcoins, que creo que voy a subir la apuesta, pero a ver si este fin de semana me pongo en tranquilidad y me busco una posición. Total, que... Ah, bueno, y por cierto, las personas que todavía no estéis en Bybit, que sepáis que tenéis el link en los vídeos, como siempre digo, y ahora la comunidad de Transet Money, no lo he puesto bien, tenemos hasta 3.020 y pico, vamos a verlo, si le damos al link, 3.230 dólares de premios, ¿vale? Dependiendo la cantidad de trading que hagáis. O sea, lo primero que tenéis que hacer es registraros, que simplemente es el email y el password, no hace falta pasaporte ni nada, 30 segundos y ya tenéis cuenta. Y lo siguiente es depositar algo de cripto o USDT y empezar a hacer algo de trading. Me parece que si hacéis un depósito ya tenéis algún premio. Y las recompensas, pues las tenéis en... Ya sabéis dónde. Os vais aquí y están mis recompensas, ¿vale? Y aquí os saldrán las recompensas y simplemente las tenéis que activar y os las darán. Muy bien, entonces esa es mi posición ahora mismo. De momento no muy arriesgada. Idealmente, lo que me gustaría a mí ahora poner, que a lo mejor voy a cambiar la orden y poner una orden fuerte, fuerte para mí, o sea a lo mejor 10 veces más el capital que pongo normalmente en esta zona. Por si rompe la vela, otra vez con la vela, si rompe la bandera bajista de poder aprovecharme de esta caída, que a lo mejor puede llegar hasta los 17. Entonces, por esta zona sería aproximadamente, yo creo, los 18.600 para ver si hay una caída fuerte. De hecho a lo mejor pongo varias. Dejo esta posición y meto otra en esta zona de aquí y a lo mejor otra en esta zona de aquí. Todavía lo tengo que pensar el fin de semana que viene. O sea, el fin de semana que viene, no mañana. Y eso es un poco como yo veo la situación. Por debajo de 20 me siento más cómodo porque aquí yo veo que hay mucho movimiento y muchos robots. Entonces aquí, que de hecho en el telegrama hay mucha gente que está haciendo beneficios ahora. Hemos visto un 30% y de cientos de dólares o 500 dólares más que has conseguido. O sea, se puede hacer dinero aquí pero yo ahora mismo no estoy para entrar. Así que prefiero esperarme, ponerme estas posiciones que las veo más seguras e intentar llevarme en caso de que haya una caída muy fuerte de llevarme todo esto. Porque si os fijáis, hay pocas apuestas a la baja ahora mismo. Fijaos. Casi no hay. Solo hay este clúster de una caída pequeña. Que probablemente la caída sea lo que os he comentado. Esta de a la base del triángulo. A la soporte del triángulo. Y eso es un poco como lo veo ahora mismo. Bueno, la otra cosa es que estamos ahí intentando montar el telegrama o el discord poco a poco con diferentes temas de algoritmos, trading, grid, etc. A ver si lo conseguimos montar todo porque hay varios participantes de la comunidad de Transed Money que están interesados en tomar, administrar algunos temas en concreto. Y yo creo que puede ser interesante porque podemos organizar el conocimiento y la experiencia aquí en diferentes temas. Y eso es un poco hasta hoy. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte con vuestras posiciones. Y amor, salud y fortuna para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo.